De repente, suena el móvil de Sergio. Vaya. Han publicado las notas del examen en redes sociales. Cuando sus compañeros se enteran, comienzan a burlarse de él, saben que estudió mucho y no le ha servido de nada, comienzan a meterse con él. Sergio se siente muy mal. ¿Qué harías tú ahora? ¿Compartirías la foto de las notas de Sergio también? ¿O decidirías hacer algo al respecto? ¿Qué harías tú ahora? ¿Qué harías tú ahora? ¿Qué harías tú ahora? Gracias.